Bienvenidos a un nuevo capítulo de Relatos de un Mundo Nuevo. Hoy conoceremos una nueva ruta, esta vez desde la quinta región. Nos vamos a caminar por Valparaíso. Si no me conoces, mi nombre es Pame y trabajo en turismo, y en este canal conocerás rutas turísticas en estos tiempos de pandemia. Ya me encuentro con Cristian de Ecomapu, tour operador de Valparaíso, con quien realizaremos un free walking tour. ¿Qué saben ustedes de Valparaíso? Valparaíso no tan solo es importante para Chile en términos históricos, sino también a nivel mundial, por algo reconocido como patrimonio universal. La cultura particular de esta ciudad es única en el mundo también. Nosotros tenemos un sistema de transporte público vertical que es único en el planeta, no existe en otras partes, y eso, como tú le llamabas, uniculares. Debo mencionar que en este rectángulo azul se encuentra el primer muelle que se hace bajo la República de Chile en el año 1823 a 1825. Se inaugura en 1825. ¿Qué quiere decir eso? Que el mar hacia esa fecha llegaba hasta aquí. ¿Ok? Vamos. Hay un día lindo en el puerto y comenzamos esta caminata por las calles de Valparaíso. Y para recorrer Valparaíso nos dirigimos hacia un imperdible y único en el mundo, como dice Cristian, a los ascensores de la ciudad. Quiero destacar el oficio único que realizan los ascensoristas. Aplausos para ellos que día a día mantienen este sistema de transporte vertical y ayudan a los viajeros a vivir esta experiencia. ¿Hace cuánto tiempo trabaja en la ascenso? Aquí en la ascenso. Aquí en la ascenso es activa, de todos los mecanismos. Ahora son todos los botones. Felicitaciones por su trabajo. Gracias. Muy importante. Espero que vuelvan todos. Estamos en la pelea. Chao. Chao. Gracias. Bueno, gracias a ellos, los asesores no se caen. Iniciamos el ascenso, en mi opinión, en una de las mejores formas de conocer Valparaíso. Y esta es a través de sus ascensores, donde se puede admirar desde las alturas la inmensa bahía y el fuerte contraste de las casas pintadas de diversos colores. Los funiculares, como también se les llama a los ascensores en Valparaíso, son un patrimonio industrial vivo, único en el mundo. Nace por la iniciativa de los inmigrantes europeos que se radicaron en la zona de los Cerros Alegre y Concepción. Este último fue el primero en construirse y data del año 1883. En este recorrido por Valparaíso me acompañan mis amigos de Wisdom, con su línea de zapatillas de temporada, y las puedes encontrar en las mejores tiendas de Chile. Hace 10 años comenzamos este proyecto, en el cual este tour cumple 8. ¿Dónde empezamos? Donde empezamos a mostrar la zona fundacional y los pilares culturales de la identidad nacional, incluso chilena. Y ahí les voy a mostrar el contraste que hay entre una zona turística y la zona realmente chilena que la encarceló. Bienvenidos a Cerro Alegre en este sector muy bonito llamado Paseo Yugo Sánchez. Y la primera vista que tenemos desde el ascenso del Peral, saliendo del Peral, tenemos este palacio, que es el Palacio Baburitza, el palacio que alberga el Museo de Villas Artes de Valparaíso. Si te gusta el arte y la historia local, debes visitar el Museo Baburitza, que es otro imperdible de Valparaíso y se encuentra ubicado en uno de los primeros miradores de Cerro Alegre. Este tour te transporta por un recorrido al pasado que se conecta con el presente. Cada paso que das te lleva a esos laberintos de escalones tan característicos de Valparaíso. Sin duda, esta es una de las rutas más turísticas y más bonitas de Valparaíso. Y es imposible no mencionar a los murales que se encuentran aquí. Y Cristian nos comenta algo muy interesante de estos. Cuando hay un tag, por ejemplo, en un mural se llama abuso, como un abuso cualquiera, excepto el mural. Porque estos están autorizados, es decir, no están abusando de nadie, no están atacando a nadie. Pero el tag, o el rayado, en el fondo es como un aviso publicitario de una persona X que quiere comunicar nada. Estamos en la última etapa de esta caminata y ahora es tiempo de visitar la zona fundacional de Valparaíso. Bueno, acá tenemos, bueno, como les expliqué, zona de contacto y ya no estamos, no son turísticas cerradas. Estamos en una zona muy porteña y se organizan las primeras juntas de vecinos, las primeras mutuales de trabajadores, la primera vivienda social que se construye acá en el Cerro Cordillero, un poco más arriba, todavía existe, es Monumento Nacional. Los primeros sindicatos. La primera huelga legal en Chile se organiza aquí. Es uno de los cerros más antiguos de Valparaíso también. Y aquí empiezan a sentar todos estos trabajadores del auge económico de Valparaíso. Comienza justamente en el siglo XIX. La ciudad de Valparaíso es inolvidable, de gran valor patrimonial, cultural y turístico. Siempre abierta a nuevas tendencias y expresiones. Por eso es considerada la capital cultural de Chile. Y desde el año 2003 es parte de la lista de sitios considerados Patrimonio Mundial de la Humanidad. Hemos llegado al final de este capítulo. Y desde este desafío de escalera aquí en Valparaíso... 161 peldaños. Me despido. Y como siempre, no te olvides de suscribir y compartir los contenidos de este canal. Nos vemos en una nueva ruta. Besos. Bye, bye. Amigos de Relatos de un Mundo Nuevo, miren donde estoy. Estoy en Caldera. Esta ciudad costera que está al norte de Chile me recibe el día de hoy para visitar uno de los atractivos turísticos de esta zona más espectaculares de la naturaleza. Estoy hablando del desierto florido. No te pierdas el próximo capítulo de... El Relatos de un Mundo Nuevo. ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal!